¡Hola muchachitos! ¿Cómo están? ¿Cómo están perros? Bueno, 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 buenas tardes muchachos ¿Cómo andan bros? ¿Cómo andan bros? ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo están? Ya casi una semana, güey, a ver, ya casi una semana vernos, güey Pero, pero, hoy vine, hoy vine recargo de pilas, así, al 100% Vine recargo de pilas muchachos, pa' que juguemos un rato, nos divertamos, la pasemos bien A ver, no he jugado tiene como una semana más o menos, así que seguramente voy a estar bien pinche tronco, güey Pero se me ocurrió, se me ocurrió una idea Y dije, ¿por qué no me aviento un solo queue de bronce hasta maestro, hasta diamante? Yo tengo toda la temporada A ver en qué momento llegamos, güey, a maestro También así me sirve para practicar con el teclado, güey Así que, de primera instancia, lo que necesitamos de primera instancia es una cuenta, güey Es una cuenta que, pues, evidentemente no haya jugado nunca Quedan dos días del sorteo, perro, así que, pónganse, pónganse perros, eh, quedan dos días del sorteo A ver, una duda, a ver, a ver, primero que nada Primero que nada, bros, no se burlen de mi, de mi, ¿cómo se llama? De mi escritorio que se ha hecho un desvergue Pero, por ejemplo, en estos cachas, güey, que les pregunta Señala el semáforo, güey Señalas también, por ejemplo, esos que tienen semáforo, Simón Pero señalas también este tubo, güey O sea, señalas también el tubo, o sea Y aquí también hay parte del tubo, también tengo que señalar este ¿O cómo se le hace, güey? Sí, así es, ¿no? El tubo no Valió pito, pues ya lo señalé Ah, esta cuenta sí jala, güey Un mes en M&K, güey, se llama, güey Se llama un mes en M&K, güey O sea, vamos a poner una contraseña fácil Ya está, güey Ya está, bros No me rompas las pelotas Que no me acuerdo de la contraseña No, güey No, güey ¿Cómo, bros? No ¿Y cómo le ponemos, perros? A ver Le voy a poner IDK My password, güey Así lo voy a poner, güey TTV, güey Ya, güey A la verga, güey IDK my password, TTV, güey Listo, perros, ya está El que empieza la pelea Es quien pierde primero, güey No, güey, pero es que en este caso Nosotros estábamos peleando Contra otro equipo, güey ¿Qué haces, bro? Lem y Troy Y yo me tiré Q, güey Porque dije No sé por qué pensé, güey No sé por qué pensé, güey Que la que tiró la ulti, güey Fue la primera Horizon que maté, güey ¿Ven que maté una Horizon al inicio? Yo pensé que esa fue la que tiró la Q, güey No sé por qué razón, güey Estoy bien estúpido para pensar eso, güey Hay gente aquí adentro Pensé que esa Horizon había tirado la Q, güey Entonces Valió pilingüe Que diga Me había tirado la ulti O sea, no sé por qué lo pensé Y por eso no me moví, güey Si no yo me hubiera tirado Q Y me hubiera ido Hola, puchito ¿Cómo andas, papi? No, 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 no No tengo balas de... No tengo healings, va Así tengo Adiós Adiós Están arriba, están arriba No le dimos nada Yo creo que Señores Voy a dejar la Volt, bros Porque Bueno, no Esta madre voy a dejar Que no me quedan casi balas igual Se están culiando el compi Se están culiando el compi Se están culiando el compi Compi, 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 compi Yo soy compi, yo soy compi No, 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 no Te cogerías Te cogerías a tu mejor ¿Es pregunta, Lemmy? ¿Es pregunta? No, güey No, no lo haría, perro ¿Tú sí lo harías? ¿Tú sí lo harías, mi, Lemmy? ¿Tú sí te embrecharías a tu amiga, güey? ¿Por eso, güey? ¿Se han dado cuenta Que nunca se han visto al Chete Y a Tefe al mismo tiempo, güey? Chete debería ser Tarea de jugar a unas ranques, güey Primero es la tarea, perro Y luego te pones a jugar a unas ranques Sí, tanto dinero Pero ponle que tú quieras Y tu amiga no quiera, güey ¿Qué haces? ¿También te pagan o qué? O sea, ponle que tu amiga no quiera, güey ¿Y tú sí quieres? ¿También te pagan? Esa es mi pregunta, güey ¿Qué, please? Escucho, güey Eh, pues una de YouTube, güey De hecho, tengo Spotify, güey No sé por qué no pongo Spotify En la computadora, güey Lo negocian o sea, güey Es como O sea, es como en plan Fíjate que me van a pagar tanto Tanta lana por culiarte Le dices, ¿no? Claro, claro, claro Güey, ustedes no son No controlan el mundo Porque no quieren, güey Se los juro así, güey No controlan el mundo Porque no quieren, perros De verdad No controlan el mundo Porque no quieren, güey O sea, claro Te van a pagar Estos dólares, güey Pues le dices, güey Te doy, no sé Hasta la mitad, ¿sabes? Te doy la mitad, güey Vamos a ver Porque la noche de anoche fue A lo que yo no puedo explicar ¿De quién es la cuenta La que estás jugando? Mía, güey Mía, mía O sea, la cree, pero Es sensibilidad o sensibilidad, güey Güey, yo siempre me confundo Con esa palabra Bueno, mucha gente que sabe O sea, mucha gente que sabe Que es como antaña en el canal, güey Sabe que yo soy disléxico, güey Pero, o sea, la C y la S No son temas de dislexia O sea, que Te confundas entre la C y la S, güey No significa que tienes un tema de dislexia ¿Saben? Pero yo siempre confundo esas palabras La sensibilidad, güey ¿Cuál es mi sensación? Tecleo de ratón De 2.51, güey 400 de pay, perro Bueno, no haces la Es porque es admiración de PI Eh, machuca ¿Cómo en los rangos bajos Se mata la gente muy rápido? ¿Y cómo en los rangos altos, güey? En este círculo Que deberían tener un chingo de gente, ¿sabes? Campeando y esperando Sí, admiración de PI Creo que es, güey Sí, Héctor ¿Cómo en los rangos altos, güey? ¡No, güey! Solo faltó uno, güey Tiene mochila dorada ese, güey ¡Guau, güey! ¿Cómo no, güey? No, güey, bro Tenías cúpula, bro No, güey ¡Guau, güey! ¡Guau, güey! No tiene... Güey, dejé una mochila dorada atrás yo para un Gibraltar, güey ¿Vieron cómo desapareció el portal? No se lo sabían ustedes, ¿verdad, güey? No se sabían esa, perra de esa Güey, me maté a todos, bro Estás en bronce con personas bronce No esperes tanto para calma Tranquilidad, ya sé, ya sé, güey Ahí tienes mucha razón, güey Pero... Como buen ser humano, güey Que no aprendo, güey Los voy a volver a pushar, güey Buen scan, güey No me escanearon, güey No te impresiona, güey No me escanearon, güey No me escanearon, güey No me escanearon, religión No me escanearon, güey No me escanearon, güey Estos están bien statcos ahí arriba Se van a mover de ahí Navegando a ciegas Eres una Fantasma y no dejan Que te vean Perfecto, bros Muertos Eran dos nada más, wey Dos hace rato A ver Me dieron la kill de uno, ¿no? Eliminé a uno, creo, wey Me dieron la kill, ¿no? O sea, me dieron la kill de alguien, ¿verdad? Claro, si no, ¿cómo? Con las granadas, wey Faltan cuatro squads, wey Creo que podemos farmear buen daño, wey No, 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 no many No, 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 no Si, si, si ¿Vieron qué pasó ahí? ¿Vieron qué pasó ahí? ¿Vieron lo que pasó ahí, bro? ¿No lo vieron? Este bote les tiró chingos de granadas, güey Las hizo cagada, güey, con las granadas Así hizo popó con las granadas Pero popó, popó, pero popó así Durísimo, güey Ah, pero el 300 estilo mexicano, claro Es que se mató ahora el mouse, güey Se mató ahora el mouse en el monitor Lo tengo como enredado aquí, güey Entonces se mató ahora el mouse en el monitor, güey Entonces debería ser así el 360, güey Pero se mató ahora el mouse y vale pito entonces, güey Que podemos ir a revivirlo acá arriba, güey Ya falta, güey, pues apenas les voy a tratar de subir video todos los días, güey Con esta nueva rutina que tengo de... Con esta nueva rutina, bros Que tengo de estarme levantando a las 5 de la mañana Me voy al gimnasio a las 6, güey Regreso a las 8 a la casa, güey Eh, yo creo que puedo poderle subir video todos los días, güey Sin pedo, perros A ver, échale... No, es que pasó ahorita, güey Pasó hoy, Brayton Pasó hoy, o sea Me andaba confundiendo con las... Con el... O sea Le cambiaba la contraseña a mi cuenta, güey Luego cuando quería entrar... Quería iniciar sesión con la cuenta, güey No podía, pues se me olvidaba la contraseña, güey Acabamos el carro, güey Para farmear daño Pero con unos 3.000sitos, ok Sacamos 24, güey Puta, más que también suenan los pinches pasos, güey Wow ¿Quién nos tiraba con el rifle de carga, güey? Ya lo vi Llegamos así Le ponemos un pinche sopapo en la cabeza, a la verga Ah, pobrecito, güey, sí Sí están chiquitos los morros, güey Yo en bronce, sí, sí O sea, no tengo nivel de bronce, pues En el... Nos van a cuidar a mi compi ya, güey No, no tengo nivel de bronce, güey O sea, hay un 3.500, bros Para ir tranquilos, güey Tranqui, güey Tranquilos, perro GG Sí, o sea, sí No tengo nivel de bronce O sea, eso está claro No tengo nivel de bronce, bros, eh O sea, con teclado y ratón No tengo nivel de bronce Eso sí, eh Al aire acondicionado Ok, güey Pues está bien, güey 3.400, güey Experator de mando Ahorita M&K en bronce, güey Ok, no tenemos nivel de bronce, güey Eso está bien, bros O sea, no tenemos nivel de bronce, güey Vamos a hacer eso, güey Gracias.